¿Qué es la denuncia de los ciudadanos? De personas receptoras, de personas que presentan alguna queja, estamos prestos a escucharles. Y ciertamente, como usted lo confirma, así es que ellos lo plantean, que han sido objeto de una deuda a la cual ellos nunca han tenido ese monto a mano. ¿Arededor de cuántos denunciantes han venido esta semana? Bueno, en la semana puedo calcular que más o menos unas ocho personas se han presentado, es algo preocupante. Y debemos mantener a la ciudadanía alerta. Quizás escapa de la mano de ellos, pero entendemos que sí, hay una gran cantidad. Y ojalá que ya el sistema bancario haya tomado medidas en cuanto a esa situación que se ocupa. ¡Gracias!